El alcalde Alfredo Ramos, desde que llegó a la alcaldía, se ha empeñado en recuperar los espacios públicos para que propios y visitantes puedan disfrutar de una ciudad ideal, como el Boulevard Oscar de León, realizado con una inversión de 20 millones de bolívares. Espacio que hoy día es utilizado para la recreación de toda la familia. Ven y vive Barquisimeto. Hashtag MeGustaBQTO El alcalde Alfredo Ramos